Un Israel cada día más verde. Tras varios siglos de guerras y conquistas, la vegetación de Israel resultó arrasada. Los registros fotográficos y fílmicos de finales del siglo XIX evidencian la poca cantidad de árboles que quedaban en el país. Sin embargo, el recuerdo de Israel como una nación desértica ha venido cambiando gradualmente. Actualmente en el país se pueden encontrar hermosos bosques de pinos y cipreses bordeando a Jerusalén, miles de árboles que dan sombra en la moderna ciudad de Tel Aviv, diversos paisajes con almendros florecidos, olivos creciendo entre flores en las colinas del Golán y filas ordenadas de palmeras en el desierto cerca del Mar Muerto. Esta realidad es parte de la estrategia del Fondo Nacional Judío, que desde 1901 contribuyó para que en el país se plantaran cerca de 240 millones de árboles. Hoy, en las mentes jóvenes de la nación, está arraigada la cultura de sembrar, gracias a una tradición que viene de plantar árboles en la festividad de Tu Bishbat. Dicha costumbre comenzó cuando Seev Yavetz, un educador de Sikron Yakov, llevó a sus estudiantes a plantar árboles en la celebración de 1890. La tradición fue rápidamente adoptada por judíos e instituciones sionistas y sigue siendo fundamental para las celebraciones de Tu Bishbat en Israel. Asimismo, la Torá enseña que la naturaleza debe ser respetada, incluso en tiempos de guerra no deben ser destruidos árboles ni bosques. El hecho que hoy Israel sea más verde ha aumentado el sentido de pertenencia de sus habitantes y le ha dado un nuevo aire a la nación. El gobierno de Israel planea invertir 716 millones de dólares entre 2022 y 2040 para aumentar la siembra de árboles dentro y alrededor de las zonas urbanas. Israel, un ejemplo de país comprometido con el medio ambiente. Espera, no te vayas sin antes contarnos qué te gustó de esta autohistoria. También puedes darnos ideas de lo que quieres escuchar. Nos vemos en los comentarios. El contenido original de Historias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.